¿Qué tal a todos chicos? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente al día de hoy, estamos de regreso Y vamos a continuar abriendo lo que son más sobrecitos de pegatinas Pero antes de comenzar con este video, les quiero recomendar el video de hace un rato Especialmente en el cual hablamos acerca del nuevo DLC, nuevo DLC el cual tenemos prácticamente ya en unas cuantas horitas Así que chicos, si no han sabido nada acerca de ese detalle, acerca de todo ese nuevo contenido que se va a agregar Les recomiendo que vayan y que vean ese video, sale un video anterior a este En verdad está bastante bueno, se vienen muchas cosas muy novedosas, así que estén muy muy atentos Así que vamos a comenzar ahora, sí chicos, vamos a abrir nuevamente sobrecitos, vamos a gastar monedas Pero en el día de hoy tengo como que más bien me sucedió algo un poquito terrible Especialmente porque ya había grabado este video, ya había abierto sobrecitos Y el audio del comentario se me borró, se eliminó, se fue la luz y no lo pude guardar Así que bueno, se terminó perdiendo y había abierto 100.000 monedas en sobrecitos Y vean, o sea, no lo van a poder ver Lo único que puedo hacer por ustedes será enseñarles el último sobre abierto En el cual me dio lo más valioso que me había dado en todo el episodio Sale, estamos hablando acerca de una habilidad del Sheriff Pero especialmente de 10 estrellas de omitir reto Sale, esto fue lo que me salió en el sobrecito anterior Pero bueno, voy a tratar de recuperar lo que es ese video perdido Abriendo nuevamente otros 100.000, 100.000 en sobrecitos, vale chicos Especialmente me encanta que ustedes disfruten estos videos Me encanta que revienten ese botón de likes, es increíble Van 12 episodios de este tipo de videos Y de verdad, uno tiene 1300 likes y el otro tiene como 1600 Así que es increíble, en verdad chicos, reventar ese botón de likes Y vamos a comenzar a abrir sobrecitos Voy a gastarme 100.000 Voy a comenzar desde lo que es el sobre loco Hasta el último sobre, abriendo uno de cada uno Así que vámonos rápidamente a ver que es lo que tenemos para el día de hoy De verdad que nunca había abierto tantos sobres en un mismo día Digo, ya me gasté 100.000 y voy a volver a gastar otros 100.000 Aunque los primeros se hayan ido a la basura Así que vamos a comenzar por una apariencia de arma Tenemos por aquí el arma de oro para lo que es el ingeniero Vale, tenemos acá especial del Dr. Zombie para los soldados 3 estrellas de omitirreto, genial, estas son mis favoritas sin lugar a duda 3 lanzaguisantes de fuego Tenemos baile elegante, un gesto para el All-Star Tenemos ojos locos para la carnívora Y también cañón de guisantes por 3 Vámonos con el siguiente Sobre su premium Sobre su premium Y ya nos bajamos del millón de monedas ¡Qué triste! Ya bajamos del millón de monedas Vamos a ver que tenemos acá Muy bien, tenemos por aquí una apariencia de arma también Para el ingeniero Tenemos chasis recubierto de hielo para el guardameta estrella El chasis recubierto de hielo reduce el tiempo de ventilación cuando el arma se sobrecalienta Tenemos... ¿Qué es esto? Mani, mani... Mini plantas, perdón Mini plantas carnívoras Vean esto, tiene como plantitas O sea, lol Está bastante bien Para la carnívora 5 pringuesetas ¿Qué matriz de recarga hermética? Es para el astronauta La matriz de recarga hermética reduce los tiempos de recarga incluso fuera de la gravedad Cero El cel de Dr. Zombie Apariencia para uno de los All-Stars Payaso normal 5 estrellas, omitir reto Genial Llevamos 8 en este mismo video Piercings plateados ¿Qué rollo con los piercings en esa cosa? Pero bien, vámonos con el siguiente Ya no sé ni en cuál voy Llevo dos, creo que nada más Sí, llevo dos Vamos con el tercero Vámonos con el tercero, chicos Me encanta gastar moneditas Me encanta que ustedes lo disfruten Me encanta que revienten el botón de likes Vean eso que tenemos ahí Vamos a ver luces festivas Tenemos unos arbolitos para lo que es la carnívora Tenemos acá máscara, un tatuaje para el girasol Por acá quemada, una quemada Y vean esto 10 estrellas, omitir reto Dios Gracias, en verdad En verdad, wow Vaya, vaya, vaya Este episodio ya vale la pena 5 petacetas Reserva secreta de pinchos para el cactus de camuflaje Es la última habilidad Ya tengo todas las habilidades del camuflaje Una reserva secreta de munición Es útil para aumentar la capacidad de munición Cactus de hielo Recarga de ola de frío La velocidad de recarga mejora con la recarga de ola de frío Tenemos acá cara huevo Un huevo estrellado en la cabeza Y tenemos máscara robótica Bien, vámonos con el siguiente chicos El sobrecito del Dr. Zombo A ver que nos da A ver si se discute con algo bueno A ver, tenemos por ahí habilidades, apariencias Y creo que puras apariencias Tenemos acá rayas para el soldadín Tenemos 5 zombies lectores Otra apariencia para el científico físico Para lo que es el científico primero El azul auténtico Tenemos aquí para el guardabosques Munición oculta extra El descubrimiento de munición oculta Aumenta la capacidad de munición En verdad ese personaje igual me gusta bastante Y aquí tenemos una de sus mejoras Zombie, caracubo por 5 Agita cerebros Un gesto para el científico Visera de peligro Un sombrero No, es un accesorio más bien Y también por acá tenemos telescopios Así que para despedernos de este video chicos Vamos a por el último segrecito Habilidades de los personajes de DLC A ver que me da Vamos a ver Estrellas por ahí Ya las vi, ya las vi, ya las vi Y... Bien, tenemos acá Glam Rock Un tatuaje bastante extraño De hecho para el guisante Tenemos acá Monstruo de las fiestas Vean, no tenía ninguna apariencia De los personajes de DLC Ya comenzaron a salir Apariencia de arma Tenemos aquí para lo que es La estrella de la lucha libre Para lo que es también El fontanero No, perdón El... ¿Cómo se llama el último? El paisajista, perdón El musgo se llama Ojos extraterrestres Tenemos 5 zombies ataúd Erbicida Igual para lo que es el paisajista Gorro de cangrejo Vean este Este creo que una vez salió Algún trailer Algún video de platas Y me gustó bastante Y bueno, no lo tenía Ya lo tenemos Tenemos otras 5 estrellas Domitir reto Ya salieron como 20 En este video, eh Increíble en verdad Y antigravedad Así que chicos Ahí lo tienen Espero de verdad Lo hayan disfrutado Les recuerdo Vayan a ver el video De hace un rato Acerca del nuevo DLC Que tendremos en unas En unas cuantas horas Igual recuerden Que habrá muchos contenidos Pero de verdad Lo puedan apoyar Reventar especialmente Ese botón de likes Vamos nuevamente Por esa meta De más de mil likes En este video No olviden compartirlo Suscribirse al canal Y en verdad En verdad Comentar que les pareció Este video Así que chicos De momento yo ya me Me despido Un grandísimo saludo Para todos ustedes Y nada Recuerden que yo los estaré viendo Esta día de mañana Con el nuevo DLC De plantas contra zombies ¡Woohoo! ¡Adiós! Subtitulado por Jnkoil No olvides Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.